Whiteburn, por los capos, por los capos de verdad Los capos, aplastar tu carrera, se ría fácil, no te comprometa Los capos, la usas y la enseña y corre con la cuenta Los capos, aplastar tu carrera, se ría fácil, no te comprometa Los capos, la usas y la enseña y corre con la cuenta Escuchame papo, que vuela mansa guapo, explota sapo y vos que trapo Campumbo, recio pegador como el chapo y no se salva a nadie cuando los atrapo Los aplasto mientras un litro destapo, duro como caño y dulce como guarapo Tu jeo hasta loca por soltar el mapo y mudarse la troca con los capos DJ Young Whiteburn Siga fronteando con los capos, dos más en un y como roncas de papos Juntos son malos y solo son bien, cuando raperos te papelos es barato Y ando con machu, dos más en un y como uno de noventa y nueve, rebelde y rebuco, ganas de men Y esto es Whiteburn, cuidado no se las corten, falso movimiento y hay desorden Ando con los capos Whiteburn, con las pilas puertas duracer, con el grano la nivel, endemoniado el contujel, salud dinero y una mujer, supuestamente el mundo se acababa ayer, pero no me di de cuenta porque estaba contando chavo en el motel, la jeva quería meter cuando la gente ya no me quiera ver, un millón enterado en el patio de casa para poder resolverlo. Me dicen, me dicen, me dicen, me dicen, que le canta la canta y que no protege, pero no, ya intenta todo, ando guillao, 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 la melodía perfecta todavía no me ha pagado Si me chequea, chequeo, yo no le tengo a nadie, a un de vaquero, son mal dinero, date tranquilo, quédate a tu lado Dexter, Mr. Green, capella que estoy a los capos, a los alcalos Quiero el peñón, y no me tapo mucho, y cierto, guillao de sapo y no me llegan ni abusarapos Le damos caliente, caliente, y lo matamos, la ganamos y celebramos, de nuevo, vacinamos mujeres, llegamos a la rica y no la perdíamos Live Music ¿Dónde están todos mis soldados? Aquí van los líneas, el puerto ha cortado, y cuando se te ha apagado, porque tú te crees que es relajo Aquí se muere gente buena, ahí se muere gente malo Yo voy directo para el grano, quiero el dinero en las manos, va a ser la regla de la calle, ya tú sabes mi hermano Un capo no abuso, un capo busca ser respetado, humilde, miente, tu rico Con el higüe, piste tu entorro, yo voy pa'lante con las de nadie, corro Cuidao, buscando, acechando como el zorro Pa' la cara sin cuento, rompete y se le salen los chorros Te saluda y ya está me mamando su torro Reclamos y aceptamos los chotorros Nos tiramos por el morro Los capos, aplastar tu carrera sería fácil, no te comprometas Los capos, la usa si la enseña y corre con la cuenta Los capos, aplastar tu carrera sería fácil, no te comprometas Los capos, la usa si la enseña y corre con la cuenta